Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar sólo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se vieran los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los escraches en una palabra democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político emisor del discurso y los ciudadanos receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los escraches son ante todo el jarabe democrático de los de abajo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.